Dios mío, pero tú no te ves el niño sireno, yo tengo mucho tiempo buscándolo y no lo encuentro, ni su mejor amigo lo haya. Voy a tener que buscarlo para la piedra para ver si está por ahí. Oh, y eso que está ahí en esa piedra, pero yo no veo el niño sireno ahí porque siempre está ahí. Déjame yo a ver qué es eso. Pero, eso parece una carta. ¿Quién la pondría ahí? Pero aquí hay que siempre para el niño sireno. Es raro que no está aquí. Parece que fue de él. Hola amiga, te escribo esta carta. Para decirte que me entregué a los malos. Ay, te entrego a los malos. Ya no tengo más fuerza para luchar contra ellos. Ahora tú eres la nueva sirena. ¿Yo? Con el tiempo aprenderás a controlar tus poderes. Y no, Eli, y no dejes que te atrapen los malos. Cuídate. Se despide el niño sireno. Ay, ay. Siento un poder. Tengo la cola. Y siento como que mi amigo me hablara. Y tengo como poderes. Déjame yo nadar ahora. Ahora sí. Amigo, te voy a conceder tu deseo. Estoy aprendiendo ya los poderes que me dijo mi amigo. ¡Una sirena! ¡Una sirena! Este niño. ¡Una sirena! Ay, Dios mío. Estás aprendiendo a controlar mis poderes. Déjame hacerlo de nuevo. Ay, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que tú me hiciste? Yo no hablo con la gente. Yo no hablo con la gente. Dios mío, me van a meter problemas. Yo no quiero eso. Demasi me voy. ¡Una sirena! Pero yo nunca he visto una sirena. ¿Y por qué hay una sirena aquí en este río ahora? La sirena nunca apareció más. Se fue para eso. Se perdió. Pero algún día yo me voy a cobrar esta que ella me hizo. Tú verás. No me voy a quedar así. ¡Uy, niño! ¡Uy! Vá acá. ¿Por qué tú vas tan rápido? Dime. ¿Por qué te asustás, bro? ¿Cómo asustás? ¿Y por qué? Porque vi una sirena, papá. Habla bajito. ¿Cómo así? Que vi una sirena. ¿Una sirena real? Sí, pero era hembra. No era varón, nada. ¿Qué era hembra? Y me paralizó. Yo no pude respirar. ¿Con poderes? Sí, tiene poderes. Oh. De parás. De parás. ¿Cómo que te friso así? Sí, sí, me friso. ¿Y te quedaste así? Sí, me friso. Ok. Sí. Yo la ando buscando. Eso era un sirena macho que había y se fue. Parece que le dieron poder o algo, no sé. Yo no sé. Pero yo, ella me hizo muchísimo a mí. Yo me lo voy a cobrar. ¿Cómo es ella? Hembra te dimos, nena. Sí, una niña. Oh, yo creo que es amiga de él. Sí, está bien, yo me encargo. ¿Estás heavy? Está bien, está bien. Ay, papá. Llegó mi hora. Ya apareció la sirena. Voy a armar mi plan. Esta vez no se me va a escapar. Sí.